Cada vez falta menos para conocer el ganador del torneo nocturno en esta edición 2010-2011. Y anoche River y Río Adavia se acercaron un poquito más justamente a la final porque ya están en la instancia de semifinales. Ambos pasaron los cuartos de finales. River de Junín le ganó a defensa argentina desde el punto del penal. El partido había quedado igualado en dos y Río Adavia tras la igualdad en cero con Mariano Moreno. También definió desde los 12 pasos y consiguió el pase a la final. En cancha de Moreno jugaron River y defensa y el partido fue un tanto emotivo porque como decíamos al comienzo de este resumen tuvo dos goles de cada lado. El Celeste fue un poco más en el primer tiempo pero en el complemento los dos equipos tuvieron posibilidades y los dos los aprovecharon. Por eso terminó igualado en dos y después desde los penales River de Junín supo definirlo mejor y terminó con 4 a 3. En tanto que Río Adavia de Junín y Mariano Moreno que se enfrentaron en la cancha de Villa Belgrano se repartieron las situaciones de gol pero ninguno de los dos logró concretar. Y entonces fue el momento de los penales donde Río Adavia de Junín logró tener más puntería y terminó ganando por 4 a 3. Estos cuartos de final del nocturno van a terminar mañana viernes en cancha de Mariano Moreno con el partido de Newbury y BAP en primera división. Un poquito antes van a jugar las inferiores a las 19.30 la clase 97 BAP y Newbury y a las 20.45 la clase 2000 Newbury y Origone. El partido principal en el que buscarán un lugar para las semifinales será a las 21.45 como decíamos entre Newbury y BAP. La ronda final de este torneo nocturno no es como los cuartos sino que es a doble eliminación hasta saber quiénes serán los finalistas. En la primera división se van a medir Villa Belgrano con River de Junín y Río Adavia de Junín que espera el ganador del partido de mañana a la noche entre Newbury y BAP. Falta menos para conocer el campeón del torneo nocturno.